¿Qué es la Comisión de Legislación? La resolución de la sala va en dos vías. Primero en garantizar que el voto para los salvadoreños del exterior sea efectuado a partir del 2021 y la otra resolución que plantea que los efectos para postularse como candidaturas para candidatos y candidatas quedan diferidas al 2024. Entonces, es decir, tenemos que cumplir. Yo lo decía ahora por la mañana. Aquí también hay un tema fundamental que tiene a la base el tema del presupuesto, que tiene que tener el tema de este voto del exterior. Espero que el Ejecutivo esté en la misma sintonía de la cual nosotros, y además yo como parte integrante de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales, le solicito al presidente de la Comisión que convoque lo más antes posible la Comisión para que podamos discutir. Estamos ya ahorita a el 27, un par de días, llegamos a agosto, y esto significa que tenemos seis meses, siete meses aproximadamente, sí, para ejecutarlo mientras se desarrolla. Así que, pero como las, yo lamento, de verdad, lamento muchísimo que la Sala de lo Constitucional esté dando esta resolución a este tiempo, pudo darla antes, pero independientemente de eso, ahora la obligación de todos los órganos del Estado es cumplir. ¿Será dificultoso con el tema del corto tiempo? Sí, pero se puede hacer, y eso es la voluntad política que debemos de tener todos y todas para garantizarlo. Conforme a la sentencia, sí, yo espero que aquí sean dos actores fundamentales los que puedan garantizar eso. Ustedes saben, uno, el Tribunal Supremo Electoral, que tiene que ver con el tema del PLAGE, que es el Plan General de Elecciones, que tiene que reprogramar, cortar tiempos, volver a garantizar, y otro tema fundamental aquí, que está en manos de Ejecutivo, es el tema del presupuesto. Así que yo espero que estas dos instituciones, hay cosas que parecen imposibles, pero pueden ser posibles, la Sala ya resolvió, y ahora también todos tenemos, y la Asamblea está lista aquí para acompañar en lo que tengamos que hacer para garantizar esa resolución de la Sala.